¿Cómo has cambiado? Estás conmigo Pero me siento alejado Confundes este loco enamorado ¿Cómo has cambiado? Estás conmigo Pero me siento alejado Confundes este loco enamorado ¿Cómo has cambiado? Estás conmigo Pero me siento alejado Fijías quererme Deseas amarme Pero solo mentiras y engañarme Yo solo hacía más que agüitarme Te quise como a nadie, te trataba con respeto Tú solo me lanzaste ese zapato Yo siempre fui un humilde vato Yo no sé si estás con otro o con amigas Pero espero no la cagues Si hay algo quiero que me digas Y como antes no me sigas Cambiando tu forma de ser Has cambiado esa perspectiva de verte mujer Y al parecer no me quieres ver crecer Pero ven padecer Tú dirás que de una dama Cuantos cuentos pa' las camas No hay llamada Tú me llamas No te amo Tú me amas Tú dirás que de una dama Es de padecer Es que en otras camas No me llaman Como has cambiado Estás conmigo Pero me siento alejado Confundes este loco enamorado Como has cambiado Estás conmigo Pero me siento alejado Confundes este loco enamorado Como has cambiado Estás conmigo Pero me siento alejado Estás o no estás Y si si Donde te encuentras A donde vas Dices quizás Esto es una locura Te trato con ternura No te entiendo No dura Todo lo arreglas Con tu rica cintura Sabes que armar mi ira Que te amo Que ironía Dices que esto No pasaría Nos entregamos Es que el cuerpo Tu mirada me atracó Ese extravagante pelo Serás o no Ese consuelo Que por ti yo vuelo Claro que Dios es celo Hay corazones de hielo Pero ese amor puro A distancia yo vuelo Sí Hay celos Ese corazón de hielo Pero ese amor puro A distancia yo vuelo Por ti yo vuelo Por ti yo vuelo No te creas Como no serás Tu mejor suelo Como has cambiado Estás conmigo Pero no es un palestrador Confundes este loco No te creas No me Por ti yo będą Que no